Quedan todos ustedes bajo el control del DJ Richard Díaz Si te preguntan por qué a ti volví, no necesitas esconder la verdad Dienes que volví porque te amo, que volví porque te quiero, porque estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar por qué fue que tú me aceptaste Dile que sin mí tú no vives y que sientes que te falto, que dependes de mi amor Si de día discutimos y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Hay unos que me dicen que yo soy cachero y otros que me llaman un santo cachón Hay unos que me dicen que yo soy cachero y otros que me llaman un santo cachón Comentan por la calle como otra me vieron y que todo se alegre con otro señor Cachos de parte y parte Cachos de parte y parte Si tú andas pegando un cacho Cachos de parte y parte Cachos de parte y parte Tan solo porque has encontrado pintura de labios en mi camisa Y por un par de aretes rojos se viene a escondir en mi pantalón No te lo dices no vas a dejarme No hay ninguna explicación Vas a echarme cosas a la calle Porque piensas que soy un traidor Vas a echarme cosas a la calle Porque piensas que soy un traidor No te enojes por esa mujer Que son tonterías Hay personas malas Que solo quieren amargar tu vida No te enojes por esa mujer Que no ha pasado nada Alguna envidiosa quiere que tú recordaste la casa Nomás por una pista se jazgota va tirado en la compra del coche Y por un par de medias negras que alguien olvidó debajo del asiento No te enojes por esa mujer No hay ninguna explicación Vas a echarme cosas a la calle Piensas que soy un traidor Vas a echarme cosas a la calle Piensas que soy un traidor No te enojes por esa mujer Que son tonterías Hay personas malas Que solo quieren amargar tu vida No te enojes por esa mujer Que no ha pasado nada Alguna envidiosa quiere que tú recordaste la casa Desde que llegaste tú No sé lo que sucedió La tristeza se acabó Todo lo cambiaste tú Ahora que te canto Que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Ahora que te canto Que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Ay, 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 ay Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa besar Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa besar A mi vecina le gusta el rondo A esa mujer A esa mujer Si le gusta el trago No se aprovecha la ocasión Que se lo preciera Echarse palos No se aprovecha la ocasión Que se lo preciera Echarse palos Tiene el marido Tan flaco que Si es inmisible Al estar de lado Hombre no quiere Que otro le dé Salir con ella Echarse los palos Hombre no quiere Que otro le dé Salir con ella Echarse los palos Pero pobrecito Llega y se duerme Ya mi vecina Con los tragos Pero pobrecito Llega y se duerme Ya mi vecina Con los tragos ¿Qué problema Hay con las mujeres Cuando ella no puede Hay vivir sin palos Cuando ella no puede Hay vivir sin palos Calidad Juga Calidad Para el mejor público De este país Quiero pedirte esta noche Quiero pedirte perdón Porque no he sido sincero Por otra yo hice el amor Porque me enamoré Otra vez Ella se ha sabido valorizar Lo que yo soy Yo sé que te falté Lo sé Pero tienes la culpa No supiste comprender El amor hay que alimentarlo a diario Porque si se descuida Seguro será un fracaso Por eso yo me voy lejos Lejos de ti Y hoy terminamos Esto mejor así Gaste todo por un juego Si no es así Te quise Pero no puedo Seguir así Un amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Para todo el año Que me quiero plenamente Emborrachar Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente diré Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Quitaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante El amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Disfruta del estilo Ojos verdes Ojos verdes como La naturaleza Linda belleza Vegetal Ojos verdes Que me hechizan Que me bellezan Toda la vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir No me dejen de mirar Dejaste abandonado Desesperado Porque mujer Yo me sentí muy desdichado Sin ti a mi lado Creí enloquecer Ahora que casi te olvido Quieres estar conmigo Tú no sabes qué hacer Dices Que estarás arrepentida Que errores en la vida Podemos cometer Dices Que estarás arrepentida Que errores en la vida Podemos cometer Estás arrepentida Estás arrepentida Después de mi partida No sé por qué razón Quieres estar conmigo Pero casi te olvido Ya no deseo tu amor Quieres estar conmigo Quieres estar conmigo Pero casi te olvido Ya no deseo tu amor De mi vida Yo nunca he sido feliz Yo nunca he sido feliz Las estrellas Me iluminan al revés Pues ya pienso Que si volverán a ser Que le daba una traición Y gran sufrir Por eso quisieran Ahogarme en el licor Para olvidar la traición De una mujer Mientras viva No dejaré de beber Hasta que encontré La dicha en el amor Voy a escribir En mi diario Que voy vagando Por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste en solitario Sé que nadie me quiere Solo Con mi pensamiento Tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo Con mi pensamiento Ay Tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere DJ Richard Con la mejor opción Tu mejor alternativa Unas beben por gusto y placer Otras beben por una traición Y otras lo hacen por un sentimiento Algo les conmueve el pensamiento Al fin todas tienen la razón Ellas son fieles en el amor Tras de un hombre hay una gran mujer Ellas te hacen feliz en la vida Pero si no son correspondidas Allí es donde echan todo a perder Hay mujeres que son placenteras Que no les hipota Estar despeñadas Dicen que de la misma manera Que tarde o temprano También se las pagan El dolor más intenso del alma Lo dan las traiciones Allí es donde empieza la venganza De dos corazones Al control de las mezclas Si a mí me lo montan Si a mí me lo montan Para mí es mejor La mujer que tengo a mí me monta cacho Pero no me importa Yo soy un cachón Se ve en la mañana Regresa en la noche Se mete en el baño Si a mí me gusta su jabón A mí me gusta el cachón Y me la paso borracho Si me montan los cachos Para mí es mucho mejor Pero si a mí no me importa muchacho Porque yo soy un cachón Pero si a mí no me importa muchacho Porque yo soy un cachón DJ Richard El sello de calidad y perfección absoluta en mezcla Vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en Guadare Ay vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en Guadare N LANI O le doley L Really En Guadare O le doley En Guadare Decimo quinto festival en Guadare En Guadare Decimo quinto festival en Guadare Me guardaré, me guardaré, me guardaré Me guardaré, me guardaré Te he prometido, que te voy a olvidar Cuanto has querido, yo te sugerirá Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana, miras con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Y yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro No es conmigo, conociste el amor Sí, el amor Qué sentimiento de vida Te he prometido, que te voy a olvidar Cuanto has querido, yo te sugerirá Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana, miras con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, si yo sé, si yo sé Si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro No es conmigo, conociste el amor Lo que usted no me dio, me lo ha dado La otra, la otra Lo que usted me negó, me lo dio por montón Y el amor que te di, quedó en bolsillo roto Y me negaste todo, y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré en matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida, todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré en matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida, todo hay que aguantar Y ya te la jugué de verdad Es verdad, que te sigo queriendo Es verdad, que sin ti yo no puedo Es verdad, que la noche despierto Y no estás, entonces yo desvelo Si tuviera el poder Retrocediera el tiempo Y repara los daños Que causé en ese momento Si es tarde, no lo sé Pero hoy yo me arrepiento Regresa ya mujer Quítame este tormento Ven mujer, por favor Por el bien de los dos Bésame con gran pasión Quítame este gran dolor Comunícate a 0416 7, 2, 9, 8, 4, 3, 3 DJ Richard En aquel momento en que mi vida acabe Cuando estén mis ojos apagados ya No derrames llanto Sobre mi cadáver Que mi cuerpo inerte No te escuchará No llores mi muerte Ni me guardes luto Busco un campo santo Y él me voy allí Y él llame en el fondo Cuando nunca vuelvas A saber de mí Cuando yo esté muerto No llores mi ausencia Dime que mi cuerpo Me deje sentar Porque en este mundo Todos somos tierra Y los que se mueren No vuelven jamás El mundo se queda Nosotros nos vamos Tarde que temprano Nos llega el final Y aunque en este mundo Distinto seamos Estando en la tumba Valdremos igual El mundo se queda Nosotros nos vamos Tarde que temprano Nos llega el final Y aunque en este mundo Distinto seamos Estando en la tumba Valdremos igual ¡Tropiloy! ¡Usted no no eres! ¡Mi hermano del alma! Cuando esté mi cuerpo En la fosa profunda No me lleven flores Ni llores por mí ¿Para qué se llora Si el que está en la tumba Es alguien que nunca Volverá a vivir? ¿De qué sirve entonces Llorar los que mueren? Si es que yo sin tierra Lo mismo que tú Si todo en la vida Lo acaba la muerte Solo queda un nombre Grabado en la cruz El mundo se queda Nosotros nos vamos Tarde que temprano Nos llega el final Y aunque en este mundo Distinto seamos Estando en la tumba Valdremos igual El mundo se queda Nosotros nos vamos Tarde que temprano Nos llega el final Y aunque en este mundo Distinto seamos Estando en la tumba Valdremos igual Llegó el set de música bailable De DJ Villar El poder que se siente En toda Venezuela Anhelos tengo de verte En vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor Solo existe para ti Tú fuiste la ilusión De un hombre joven Sin experiencias En las reglas del amor Que como un tonto Cayó bajo tus redes Tendidas con engaño Y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas Con alma triste y sentido Por tu causa que sufre Así suena la música del DJ Richard De Barquisimeto Me dices que te vas Porque ya tú no me amas Porque ya tú no me amas Porque ya tú no me quieres Yo con suelo que me queda morenita Que en el mundo todavía quedan mujeres Yo con suelo que me queda morenita Que en el mundo todavía quedan mujeres Música Me da ganas por decir Que tienes otro cariño Que tienes amores nuevos Me da ganas por decir Que tienes otro cariño Que tienes amores nuevos Y entonces lo que me queda morenita, que de todos tus amores fue el primero Y entonces lo que me queda morenita, que de todos tus amores fue el primero Y entonces lo que me queda morenita Que de todos tus amores fui primero Hasta que está amaneciendo y solo se oye el rumor Que deja pasar el viento y entonces yo siento que mi corazón Se me quiebra en mil pedazos y hasta me tiembla la voz Y aunque retenga mis brazos, tengo paso a paso tu mente el dolor Y aunque retenga mis brazos, tengo paso a paso tu mente el dolor Porque tengo que marcharme, alejarme de mi amor Y aunque quisiera quedarme, tengo que decirle adiós Adiós, adiós, adiós mi amor, nunca me olvides mi negra Te llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena Adiós, adiós, adiós mi amor, nunca me olvides mi negra Te llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena DJ Richard con nueva imagen Lo que está de moda en Venezuela Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Ven conmigo y disfruta mi querer Música Música Para mi El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mi El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor mi lucero a gozar mi cariño Si en amarte menos pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperado sin agonía A veces no quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no se que hacer No se porque te quiero No puedo comprender No se porque te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte mujer Por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer Por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como lo das tú ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como lo das tú Hace dos años que te entregué todo mi cariño En una noche igualita esta llena de estrellas Hace dos años que te entregué todo mi cariño En una noche igualita esta llena de estrellas La misma luna que nos miraba quizás bendijo Que mi vida junto a tu vida siempre estuviera Tiene que ser mi vida siempre la misma manera Pa' que sean todas las noches como fue la noche aquella Pa' que sean todas las noches como fue la noche aquella Esta es la musía de tu noche Richard Piaz La enfermedad que me causó tu amor No se ha curado Aún padezco lo de tu traición Que me hace daño De habilitarme con otra ilusión Ya lo he intentado Un curaído de mal en peor Estoy acabado Cuando nos conocimos comencé a hablarte Como me respondiste Como me respondiste Me enamoraste Yo nunca imaginé que todo era un engaño Y creo que un pobre niño Por varios años Estoy aquí Al borde de la muerte Solo deseo mujer Que tenga suerte El rey de esa amiga no tiene sentido Ya no quiero mujer Que estés conmigo Que sentimiento mi vida En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el artista que me dabas Fue tampoco y sin embargo Dios me amaba Fue mi canto para ti Siente complejo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Con tu muero y olvidado Y otra mano me ofreció En fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Debe ver Ayer temprano se fue Qué triste la vi partir Olvidarla no podré Sin ella no sé vivir Una mañana muy triste Cuanto se fue para tu lemio Imposible que lo olvide Yo vivo de sus recuerdos A nadie le cuente Que sufro por ti A nadie le cuente Que sufro por ti Pa' que no sepa la gente Si por tu amor voy a morir Porque si llego a perderte La muerte pronto llega a mi Porque si llego a perderte La muerte pronto llega a mi Aunque eso no importa Si por ti llego a morir Si toda mi vida Pertenece solo a ti Aunque eso no importa Si por ti llego a morir Si toda mi vida Pertenece solo a ti A nadie le cuente Que sufro por 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 ti Faltó solo una miradita De tus ojos tiernos De tus ojos tiernos Para despertar en mi alma Bonitos sentimientos Para despertar en mi alma Bonitos sentimientos Morena tiene los encantos Que a mi me enamoran Morena tiene los encantos Que a mi me enamoran Tu figura Tu sonrisa Tus ojitos Y tu bola Tu figura Tu sonrisa Tus ojitos Y tu bola Morena que si te conmigo Que no vivo sin en ti pensando Me enloqueces cuando te veo Y deseo correr hasta tus brazos Cariñito quiero que me quieras Y que no te apartes de mi lado Quiero estar contigo noche y día Que estuve tan enamorado Quiero estar contigo noche y día Que estoy tan enamorado Gracias amor Porque me trajiste al mundo Gracias te doy Por el cariño que me diste Gracias mi vieja Por ese amor tan profundo Por todo el tiempo Que a mi lado tu viviste Por todo el tiempo Que a mi lado tu viviste Amor inmenso Dulce amor Cuanto te extraño Cuanto no diera Por abrazarme a tu pecho Para sentir esas caricias De tus manos Y la ternura incomparable De tus besos Para sentir esas caricias De tus manos Y la ternura incomparable De tus besos Que sentimientos Y vieja linda Señoras y señores En nombre de nuestra organización musical Propirois Tenemos el gusto De rendirle un sentido homenaje A ese excelente cantautor Rafael Orozco Siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida Si tú no estás Todo lo veo más Todo lo veo más bonito Solo por ti Pero no comprendo Por qué Tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender Por qué Piensas así Y tú debes pensar Y tú debes pensar Cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos Mi amor Es algo tan bonito Eso es tan bello Es muy difícil Que lo olvidemos Por Dios Yo no sé Yo no sé ¿Qué pasará Ay amor Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará Ay amor Si tú no estás Este es otro tema exclusivo De DJ Richard Lo máximo en música Hay en tiempo de invierno A las montañas Las cubren las nubes en la cima Y se reverdecen las abajas Se colma la fauna de alegría Y se reverdecen las abajas Se colma la fauna de alegría Y se alegra el campesino La esperanza lo emociona Y yo entre más días te deliro Del invierno en verano A tu ahora No, no vayas a llorar Que eso lo aliviará Un instante tu alma No, no vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti yo no podría vivir Y de qué me ha dolido llevarte hoy en mí Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel Que estás a la creciente y que no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo estás a perder Tienes en tus manos, en tus manos como un barco de papel Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será si no puedo vivir? La chica del vallenato Si te preguntan el ritmo que tú bailas Tú le contestas al latinoamericano Si te preguntan el ritmo que tú bailas Tú le contestas al latinoamericano El ritmo que se goza El ritmo que se goza El ritmo que se goza Nostalgia Nostalgia Siempre me da cuando me acuerdo de ti Nostalgia Nostalgia La, 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 la Ya yo me Cuando me encuentro triste Cuando te siento lejos Evanto tus recuerdos Y en ellos siento alivio A veces la nostalgia Cargada de esa soledad Me llena de tristeza Y solo me pongo a llorar Este amor Y a cada instante Y a cada instante Yo te quisiera pedir Que no me olvides Que no me olvides mi amor Que no me dejes Yo no te olvido Yo no te dejes Que no me olvides Que no me olvides Que no me olvides No te olvides Que no me olvides No te olvides Que no me 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 olvides